Bueno, realmente las competencias muy reñidas, muy disputadas, una gran aceptación de público, la gente salió contenta, la premiación, una de las mejores premiaciones según el propio público, una de las mejores premiaciones hasta el momento de todas las válidas, y realmente lo importante es que hubo un sano deporte, una sana competencia, y mucha gente muy contenta por todo el evento que se realizó. Ya lo que es la válida nacional, el día de hoy se corrió la Open, que es una carrera donde se mezclan todas las edades y las categorías, tanto novatos como expertos, y se cogen dos años a dos años las edades. El día de mañana ya es por edades, hay novatos, hay expertos, y realmente mañana estamos con un nivel de competidores más grande, más calidad de carreras, y realmente un espectáculo que la gente de Patasatazas hizo respetar el día de hoy, y realmente sacamos algunos campeones que es digno de felicitar a los muchachos por el esfuerzo que dieron. Bueno, mañana ¿cómo se ha planificado todo? ¿Desde qué hora de arrancar? Mañana hay entrenamientos desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la mañana, 10 de la mañana en punto se inicia el acto de inauguración de la cuarta válida, la parte protocolaria no durará más de 20 minutos según reglamentos, y luego empezará ya todo lo que es las carreras, y esperamos terminar todo el evento de Patasatazas. Así es, Juan Carlos, mañana todo el país y todo el mundo que le gusta el bicicloss, que está pendiente del Patasatazas bicicloss, estará al tanto de los que no han podido venir, de la transmisión en vivo y en directo de este evento.